Hola hermosa gente, maravillosa gente Que mira los vlogs de Gucci Familia Algo bien amigos, gracias por estar Aquí otro día con nosotros Básicamente ahorita vamos a llevar el carrito Si miran el vlog de ayer, vamos a llevar el carrito Y vamos a averiguar que va a pasar Todos o todo esto durante este vlog A ver, coge el que les guste Siii, let's go Robert Gucci BB Vlogs, yeah Subscribe, yeah Hola hermosos y preciosos Amigos Vamos en camino Con el señor del carro A resetear la computadora Para que ya no parezca Que están disque reventadas las bolsas de aire Esperemos que ahora si quede Porque, shhh, tabá Pagura batalla Vamos a tener que estar como una hora No, tres horas Para que la reseten Y yo después de ahí creo que Pues basta un lotito aquí y luego muere el gabacho Mañana en la mañana quiero ir a ver todo este pedo Para ojalá y si me pase ya la prueba No sé que más necesite pero Pero pues ya Pues ya de tanto Tanto que le metí Pues hay que cagarlo Así es amigos Así que estamos llegando hasta las últimas consecuencias Porque nos gusta el bebé No, amamos al bebé Ya nos encariñamos con él Y quiere que se quede con nosotros Y yo creo que ustedes también Black Sharky Señores Hashtag Gucci Familia Ya saben Comenten abajo Suscríbanse Den su like Ya saben niños ¿Dónde más? Robert Gucci TV ¿Dónde más? Sí Estamos amigos Dejando el carro Nos vamos a aventar como unas cuatro horas aquí A ver qué pasa Esperemos que ya quede Ahí está Pues aquí estamos caminando amigos Venimos a Arreglar el carro Quiero creer que ya después de aquí Ya se va a quedar el carro bien Nos está arreglando el carro Si algo bien Muchas gracias señor Hacemos televisión Ahí para que salga ¡Órale! Pero aquí voy ya Amigos Aquí estamos básicamente Estamos en un parquecito Está haciendo un poquito de aire No se me escuchan bien Pero pues estamos a Como a 10 pies De donde está Arreglando el señor El carro ¡Eh! 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 ¿Qué te usaste Gemma? Aquí va el movimiento Arreglando las bolsitas Quiero creer Con el favor de Dios Ya quede todo bien mi carro Y ya puedo cruzar Ponerlo a mi nombre Para que No esté batallando Algo bien Sí No sé para dónde se fue el señor El señor ya no estaba ahí Pero la verdad que Ojalá y con el favor de Dios Ya quede mi carro amigos Ya para no estar batallando Para no tener que Estar de vuelta y vuelta Para que quede bien Ya poderlo registrar Y ya poderlo manejar Sin ningún problema Eso sí Nomás es el proceso De estar aquí Pues Algo bien Sí Bueno amigos Compramos una bolsita De paletitas Para Para que la espera Sea un poco menos Todavía parece Aparte No hemos comido exactamente Y al parecer El bebé todavía le falta Un ratillo Así que ¿Qué les puedo decir? Todavía necesito otros papeles Que todavía no sé Ni si me los voy a llevar ahora Sigo estresadamente Estresado de la vida Pero Ya podemos ver Ya estamos aquí Ya llegamos hasta este punto Así que Ya hay unos más Que llorar Ya que me compito Estaba mirando los videos De Robert CTV Se la está curando Algo bien Algo bien Lo estaba mirando Pero eso no el pedo Hola amigos Ya vamos de regreso Para la casa Vamos en el bebé Como lo pueden ver Va desarmado Va desarmadote Ando medio estresadote De la vida amigos Ya no sé qué hacer Si Si ya nomás Darla ¿Qué piensan ustedes? La neta quiero saber ¿Qué piensan ustedes? Y tal vez ustedes Me pueden dar Una idea Regreso el carro Que me den mi dinero Y que me den Mi dinero Y poder invertir Un poquito más En Robert CTV Es lo que tal vez Estoy pensando de hacer O De nomás darme El transcurso De estos dos Diguitas A que se arregle Y luego pues todavía Tenerle que meter dinero ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es la mejor decisión Que me puedan dar? La verdad Quiero saber ¿Qué decisión Ustedes tomaron? Algo bien El que nos lo vendió Dice que ya mañana Queda Que también va a agarrar Los tickets Que faltan Que ya Que si ya se esperó Todo este tiempo Que pues ya un día más Como si nada Pues nomás Sería un día más Pero la neta Pero la neta amigos Nos tiene Bien Bien estresados Son las Seis y media Nos venimos A la una De la tarde Y son las Seis y media Se los juro ¿Dónde está el reloj? Ahí está Seis veintiséis No sé si se alcance A ver Seis veintisiete Amigos Y no hemos comido Nada Solo unas paletitas De hielo Es todo lo que traemos Amigos Ya estamos Ya establezados ¿No las grabamos? No me acuerdo Si yo las grabé Yo las grabé Ah si No hemos comido nada Estamos estresados Ya no sabemos Qué hacer Si sí o no La verdad Todo positivo Si todo positivo La verdad Si no lo hemos soltado Es porque mi primo En verdad le gusta el carro No se ha encariñado Pero es el carro Que él quería O siempre quiere Se quiere quedar Con este carro Pero si nos está dando Un poco de lata Y sí Ya estamos bien Hasta yo ya estoy estresado Que yo no hago nada Solo vengo Y acompaño moralmente Yo también ya estoy bien Harto de esto Ya quiero que quede No hacemos nada No grabamos Puro vlog Y pues también sabemos Que quieren bromas Y pues las bromas Nos dieron a conocer Y así que Pues sí amigos Díganos a ver Qué sería lo mejor Sí Ni modo Hay que darle Hay que darle Son cosas de la vida Y Lego Bueno amigos Le quiero mandar un saludo A Gen Yado Y a Bruno Balcaza Que es mi primo Y los saludos Se va a salir bien Escuché familia Hashtag Voy a tener que limpiar Mi cuartito Aquí en Mexicali Porque ya me voy a tener que ir Si Dios quiere Esto lo vamos a estar usando La semana que viene Por unas bromas Quiero creer Por favor de Dios Muy bien Aquí estamos llegando Aquí estamos llegando a la línea Amigos También me está dejando Aquí en la línea Por el carro Yo dejé el carro Con aquel vato Para que ya nos arreglemos De todo Quiero saber la verdad Que piensan ustedes Que si dejo el carro Otra vez Lo trato de arreglar O ya le digo Que ya está bien Le voy a poner mucho Atención a los comentarios Para que me digan Me digan Que puedo hacer Algo bien También va a regresar Como en un vlog o dos Un vlog Quiero decir Guato todavía Subir más vlogs Pero si Algo bien Así es amigos Ya se va a acabar Ni modo No se preocupen En la otra semana Viene más Y ojalá ya quede Lo del carro Por el amor de Dios La ranflita Bien fresón Ah Que si Que quedan Se miró la tele Un ratillo aquí Para el Playstation Algo bien Arre papiurín Arre amigos Nos vemos la otra semana Ya saben Síganos De todos modos Vamos a seguir subiendo Vlogs Bromas Todo Aquí nos despedimos Yo y mi primito Hasta la otra semana Lula Y nos vemos Arre papi Las horas Acabo de cruzar amigos Todo el día Ha estado haciendo viento Quiero creer que tal vez No Tal vez En el video Que voy a editar Va a haber mucho viento En el Pero ahorita Voy a mirar A ver como me voy A la casa Voy a mirar Si hay un retero Un retero Me puede cobrar Un poquito menos Pero Un uber Me va a cobrar Como mínimo Medio tanque De lo que Le voy a meter A mi carro Para irme a mi casa O vamos a preguntar A ver A ver si hay un retero A ver que pasa Amigos Decidí Agarrar un uber Fíjense que nunca Agarró un uber En mi vida Ni en Mexicali Ni aquí en el gabacho Mi experimento Mi primera experiencia En un uber Vamos a ver ahorita Según que iba a venir Por mi Por aquí En estos rumbos Vamos a agarrar el uber Para la casa Mi gusto Si a ver ahorita Que me recoja A ver que rollo Si Aquí me dice Que el uber Está a segundos De llegar So Vamos a ver Que Que compa Que me está Va a estar llegando Mi reter Ah pues aquí Está llegando Mi compa Va a llegar So Si es la primera vez Que Me subo un uber Es la primera vez So Me va a dejar allá Donde está mi amigo Mi amigo Va a venir por mi Nomás que Estaba ocupado Porque estaba en un restaurante Y le estaban dando la comida So yo dije Ah Ahí me cobran un poquito Más barato Por aquí tiene que estar El uber Ya So No sé Que donde está el uber Pero pues Ya van Y por mi So Si Luego Si Uber Que curada Es mi primera vez Que me subo un uber En todo mi vida So Básicamente Hago vlogs Y A este vlog Estaba pensando Y dije Como le voy a poner Este vlog Pues se va a llamar Mi primera experiencia En un uber Aquí con el uber amigos Algo bien Si Aquí mi compa Tiene la ruta Pues para donde vamos a ir Que curada Fíjense Aquí le vengo haciendo preguntas A mi uber Y pues ya me está contestando todo Eso si Es la primera vez Que me subo un uber amigos Aquí Mi primera experiencia Para agarrar una thumbnail Para la noche Para editar el video Ahí está So Ya llegué aquí En la casa De mi casa Aquí en el gabacho Amigos Estoy un poco cansado La verdad Estoy un poco cansado Pero si Quiero que la verdad Que Antes de acabar Este vlog Quiero que comenten Que creen que es mejor Que Agarre mi carro Y lo arregle Y ya le haga así mejor O que me regrese el dinero Invertirle un poquito más A Robert Gushy TV Y arreglar mi otro carro Que piensan ustedes Quiero saber amigos Comenten Muchas gracias por ver Esperen Voy a tratar de subir Un poquito más constante Ya estoy unos días Que pues tengo que trabajar Pero le voy a echar Un poquito más de ganas Para tratar de subir Unos dos vlogs mínimo Eso si amigos Esperen en el siguiente vlog Robert Gushy TV Vlogs 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 Si